Hanna Ashley, bienvenidas al Podcast Creativo, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarte Roberto, gracias por invitarlos. No hombre, un gustazo, gracias por aceptar la invitación y caerle aquí al programa. ¿Vienen llegando a Ciudad de México? Venimos llegando, sí, justo, de Houston. ¿Cómo balancean esa parte de vivir en Estados Unidos, ir a México, medios, cómo es eso? Pues mira, nada más, es un vuelo de hora 40, no estamos tan lejos y es un vuelo directo y prácticamente nuestra vida sí la pasamos, viviendo mitad en Luisiana y mitad en México. Entonces creo que ya es costumbre, estamos acostumbrados de estar viajando siempre y de tener esos dos... Además, qué padre poder disfrutar de dos ciudades tan diferentes. Claro, y tienen, o sea, ¿ven ustedes en su carrera como muy dividida esa faceta pública y privada entre países? Mil por ciento. O sea, se los pregunto porque a mí me pasa mucho que mi audiencia en su gran mayoría es mexicana y cuando voy a Estados Unidos tengo como esa, pues ese anonimato, vaya, que aquí a veces no tienes por ser una persona que tiene la gente que te sigue aquí, ¿verdad? ¿En su caso les pasa mucho eso o también hay muchísima gente en Estados Unidos que las conoce? Bueno, lo que pasa es que cuando estamos en nuestras casas, estamos como en un... En un suburbio afuera de Houston. Entonces, no hay... No hay muchos latinos. Y son espacios en donde hay jardín y lugares donde podemos salir a caminar y no hay tanta gente. Entonces, pues sentimos que podemos tener una vida un poco más privada. Sí, qué chingón, qué chingón tener como que esa división. Ustedes nacen... Como Hannah Montana. Bien cabrón. Ustedes nacen en Luisiana, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es su infancia allá? ¿Por qué nacen allá? ¿Sus papás son estadounidenses o son mexicanos? ¿Cómo es esa...? Bueno, mi papá y mi mamá, los dos son de Luisiana, pero mi abuelo es el mexicano. Y cuando Ashley tenía seis meses de edad, nos llevamos un año y medio nada más, en nuestra familia se mudó a la Ciudad de México porque mi papá y su abuelo y su papá abrieron un negocio aquí en la ciudad y estuvimos viviendo mitad del año en México, mitad del año en Luisiana. Y en ese entonces que estamos hablando hace 36 años, era completamente abismal el cambio. O sea, estar en Luisiana. Y Luisiana es el sur de Estados Unidos, es al lado de Texas, pero ahí no hay muchos latinos todavía. Bueno, ya hay más, pero hace 20, 25 años, obviamente todavía menos. Entonces, ir a la escuela y que pudiéramos hablar en español era como, ¡guau! ¿no? ¿Qué están diciendo? O incluso también la falta de información, ¿no? Que decían, ¿y en México tienen coches o si están en burros? Sí. O sea, nos preguntaban si tenía, si todas las calles eran de tierra. O sea, porque antes no había la información que hay hoy, ¿no? O sea, sí había, pero no había, no había internet. Pero es que sí está bien cabrón como muchas veces, hoy en día, una búsqueda de Google te quita la duda, ¿no? Y en su momento no tener ese recurso, pues es, te quedas como que con esta idea muy idealizada. Un nuevo internet, ¿no? Ajá, sí. Para empezar, entonces. Y las noticias que salían de México en Luisiana eran cero. Sí, no, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, Japón. Digo, hoy en día no conozco Japón, pero creo yo que tengo ya una idea mucho más aterrizada de lo que es Japón a como la tenía cuando tenía 10 años, ¿no? Que no existía precisamente esa búsqueda de Google que te muestra imágenes de cómo es la gente, cómo es la vida, cómo son las ciudades y las calles, ¿no? Entonces, mucha de la idea que se formula en las personas de otros países es con películas. Y las películas... O las caricaturas. O las caricaturas. Y las películas de México hace 30 años eran que estábamos en burros y los sombreros. Como Speedy González. O también las películas que retratan a México en Estados Unidos tienen como este, que es un mame que dicen que tienen como este filtro sepia, ¿no? Sí. Que es como amarillo. Y eso alimenta mucho la... El estereotipo. Claro. Y digo, a nosotros nos fue relativamente bien. A los rusos, por ejemplo, les fue terrible con el cine gringo, ¿no? Claro, claro, claro. Este, por ejemplo, las películas de Rocky que retratan, especialmente la que va a pelear contra Drago, que es este boxeador ruso, pues retratan a la Unión Soviética como si fueran... ¡Nazis! Sí, nazis completamente, ¿no? Sí, no. Y, bueno, yo creo que en la primaria donde íbamos éramos las únicas latinas, éramos las únicas que hablábamos de español. Pero también fue padre porque en vez de sentir pena, nuestra familia siempre nos empujaba a decir, oigan, sientas orgullosas de poder tener dos culturas, ¿no? Me acuerdo, Santa Claus llegaba y también los Reyes Magos. Sí. O Halloween y Día de los Muertos. Entonces, crecer con dos culturas, crecer hablando dos idiomas, creo que te enriquece como persona. También musicalmente estás expuesta a diferentes cosas, pero sí, definitivamente nunca acabábamos de pertenecer ni estar en un solo lugar, que al final tiene sus cosas buenas y malas, pero pues eso fue nuestro normal, ¿no? Porque en Luisiana éramos las mexicanas, ¿no? Y aquí éramos las gringas. Sí. ¿Y qué tan musical era su ciudad o el estado? Porque hace poco fui a Nueva Orleans. ¿Está en Luisiana? La estoy cagando. Sí, sí, sí. La estoy cagando. Muy bien. Sí. Y hay como... No, güeyes. Hay como este movimiento de jazz muy marcado precisamente en Nueva Orleans. ¿Su ciudad estaba cerca en Nueva Orleans? ¿Era más o menos así? ¿O cómo era el...? Nueva Orleans queda tres horas de donde vivimos. No está tan lejos, pero tres horas en coche. Sí, pero no... De donde somos realmente la influencia musical es el gospel. Ok, qué chingón. Porque íbamos a la iglesia con mi abuelita, que ella cantaba en el coro. Y la ciudad donde es mi familia, no es Lake Charles, se llama De Quincey. De Quincey es un pueblito al lado de Lake Charles. Para que me entiendan. Entonces, el lugar donde todos iban los domingos era a la iglesia. Y en la iglesia había un coro gospel. Entonces, realmente nuestras raíces era cantar música gospel. Cantábamos Ashley o la iglesia música gospel. Y ahí empezamos todos los domingos, cantábamos ahí, aprendíamos a armonizar, aprendimos a tener noción, ¿no? Bueno, la improvisación creo que fue lo mejor, las armonías, pero pues fueron bases increíbles, ¿no? La música gospel. Pero creo que eso es la más influencia. Y obviamente el Zydeco, que también es con música... La música country, obviamente, pero todo ese folclor está muy, muy cañón en Luisiana. Y eso está muy presente no nada más en Luisiana, sino en Estados Unidos. O sea, ¿la música gospel de las iglesias tiene raíces afrodescendientes, o no? Sí, es más del sur de Estados Unidos. O sea, yo he tenido ganas de precisamente ir, porque ya te lo venden como atracción turística. Hoy en día vas a Nueva York y una de las experiencias que te venden es ir a Harlem a una misa gospel, ¿no? Bueno, en Las Vegas hay un brunch, en donde es un coro gospel que está cantando mientras desayunas. De hecho, en primera fila, ¿no? Tuvimos un disco que se llama Primera Fila, que regresamos a Luisiana, un poco para compartir eso con nuestros fans, y regresamos a la iglesia donde crecimos. Y de hecho, cantamos con el coro gospel una canción que se llama His Eyes on the Sparrow. Y regresamos a lo que hacíamos cuando éramos chiquitas, y era justo para recordar, ¿no? Ese disco para ustedes marcó un antes y un después, el que mencionas, ¿no? Sin duda. O sea, es un disco que, digo, te metes a YouTube, ves la cantidad de visitas, te metes incluso a plataformas de audio y ves como un antes y un después. ¿Ese disco cómo surge? Porque también tienen la particularidad que es como una sesión en vivo, ¿no? ¿Sabes? Fue un disco muy especial para nosotras, porque llevábamos varios discos antes, no me acuerdo, cuatro o cinco discos antes. Según mis notas, llevaban cuatro discos. Ok, cuatro. Cuatro discos antes. Y teníamos canciones, realmente la mayor parte de nuestro trabajo era en México, en la República Mexicana. Hacíamos un poco Estados Unidos, pero muy poco, pero nunca habíamos ido a Sudamérica, nunca habíamos ido a España, nunca habíamos ido a algunos países de Centroamérica, pero realmente el trabajo fuerte que habíamos hecho de promoción y que nuestra música se pudiera escuchar era en la República Mexicana. Y antes hay que recordar que tu música solo sonaba si la disquera lo apoyaba. No existía. Sí. Hoy en día que si tú quieres escuchar cualquier canción que se te antoje, lo puedes hacer. Antes tu disquera tenía que poner tu disco en la radio y en las tiendas. Entonces, llevábamos cuatro discos así y... Teníamos ganas de salir de México y de conocer, de dar nuestra música a conocer en otros países. Entonces, Sony, tuvimos una junta con Sony y ellos nos propusieron por qué no hacemos algo, por qué no juntamos en una primera fila, que es un concierto en vivo, las canciones que consideran que son las más fuertes, las canciones que la gente ha vuelto suyas. Entonces, hagamos versiones diferentes y sería con la excusa o con la oportunidad de llevar sus éxitos a conocer a otros países. Su carta de presentación. Entonces, agarramos las mejores canciones de nuestros cuatro discos, las grabamos en vivo y además escribimos, creo que como seis canciones nuevas y agregamos a la primera fila. Y incluimos un DVD en donde regresamos a Luisiana y compartimos con nuestros fans nuestra historia, cómo empezamos, justo lo que te platico de la iglesia, del coro gospel, de nuestra escuela, de todo eso. Y fue un disco, más allá si le iba a ir bien o no, que gracias a Dios le fue muy bien, para nosotros fue como algo que vamos a poder guardar para siempre, que habla realmente de lo mejor de nosotros hasta ese momento, de nuestro pasado y nuestro presente. Y cuando llevamos este disco a Sudamérica y a Centroamérica y a España y a Estados Unidos, fue algo que jamás nos imaginamos porque llegamos y la gente se sabía todas las canciones y gracias a ese disco tuvimos la oportunidad de llevar la gira a todos estos países, ¿no? Y de ahí, como tú dices, fue un antes y un después porque de ahí cada disco que hemos sacado tenemos la oportunidad ahora de compartirlo con todos esos países, ¿no? ¿Y ciertas canciones pegaron diferente a como habían pegado antes en otros discos? No sacamos ninguna canción de antes como sencillo. Ya. Ah, eso fue otra cosa que también fue increíble, que los sencillos que sacamos, como Perdón, Perdón, Lo Aprendí de Ti, Ex de Verdad, todos eran inéditos y eran las canciones que habíamos agregado, que escribimos durante la grabación. Pues hubiera sido muy fácil sacar un sencillo ya comprobado, ¿no? Ya, sí, sí. Pero nos encantaban las canciones nuevas y queríamos mostrar un poquito más de lo que estábamos viviendo en ese momento. Esas canciones, ¿cómo surgen? O sea, algo que me llamó mucho la atención es que en sus letras documentan un poco las relaciones, pero también le meten como un toque de humor, ¿no? O sea, que no sé si en la de Perdón, Perdón dicen de un perdedor, ¿no? O sea, ese tipo de toque humorístico me llama mucho la atención. ¿Cómo nace una canción? ¿Cómo la escriben? Si no le pusiéramos humor al drama de Ashley, sería... Pero realmente así somos. O sea, mi personalidad, yo soy muy... Tengo el humor muy negro. Pero es muy sarcástica. Entonces, soy muy sarcástica. Y sí, si me va mal, lo voy a admitir y luego voy a ponerle un grado de humor, porque así es la vida. Si lo tomas tan en serio... Sí. Es muy corta la vida para tomarlo tan en serio. Y también a veces hay que reírte de tus propias malas decisiones, ¿no? ¿Y el proceso creativo cómo es? Normalmente el proceso creativo... ¿Sabes qué ha cambiado? Porque cuando nos han preguntado eso, han habido veces que sale una melodía en la regadera. Y hay veces que formalmente nos sentamos en una sala a escribir. O hay momentos que llego con Ashley y digo, oye, este título me encanta. Busquemos algo así. O Ashley viene a mi casa y sale de fiesta y me dice, escucha lo que me pasó, ¿no? O me peleo con mi novio y... Esas son las mejores. Normalmente sí. Las mejores son de lo que nos ha tocado vivir, porque cuando lo estás escribiendo, estás sacando todo ese enojo. Y luego, para que no suene tan mal, le pones el grado sarcástico. Pero también siento que es una buena terapia, porque todos tenemos la necesidad de expresarnos, ¿no? Unos lo hacen, no como lo que nos platicabas antes. Unos lo hacen escribiendo, otros pintando, otros bailando, otros... Bueno. De muchas formas. Etcétera, etcétera. Tocando la flauta. Bueno, la flauta, bueno. Pero es muy bonito poder compartir y sacar lo que te está pasando. Y al final eso es lo que nos conecta con la gente. Porque cuando ellos toman nuestras historias y las acomodan en sus vidas y vemos que también le pasa a alguien más, te sientes menos sola la vida y te sientes acompañada. Y creo que ese vínculo es el vínculo más bonito que encontramos con la gente. Y no hay veces que yo no he estado con el corazón roto y que la mejor terapia para mí es escuchar una canción no mía, de alguien más que digo, wow, es lo que estoy sintiendo y lo escucha a todo volumen. Y saber que yo puedo hacer eso para alguien es como el regalo más grande. Es que está bien cabrón la función que tiene el arte porque el arte es un espejo en el sentido de que dice más del escucha que del artista. O sea, si yo te digo, me gustan mucho esas canciones porque yo me estoy proyectando en la misma canción. Y uno como creador o como artista quizá no dimensiona el contexto en el que puedes haber escuchado una canción, pero eso acaba haciendo que la canción resuene muy cabrón con una persona. O sea, si escuchas una canción en un momento crucial de tu vida que le encuentras una explicación, un algo a un funeral o algo así, acaba anclándose a quién eres tú como persona. Y creo que todo el mundo tenemos nuestra playlist o nuestras canciones de cuando éramos más jóvenes y escucharlas nos transporta precisamente ese momento en el tiempo. Y eso evidentemente el artista no se lo anticipó, pero con nosotros nos proyectamos en las mismas canciones. Sí, yo creo que eso es la magia de la música. Y te lo juro que hay veces que me doy cuenta que hay tanta gente que ha escogido tan mal en el amor, por eso se identifican un poco con nosotras. Entonces, cuando ya tenemos shows, es como bienvenidos a alguna sesión de terapia. Sí. Porque en toda nuestra música, o sea, tenemos muy pocas canciones de amor. Realmente es un momento de como no desearle mal a la gente, pero como recordar a esa gente que te ha hecho mal. Tenemos una canción que se llama Ojalá y le estás diciendo Ojalá y se te caiga tu teléfono en un baño público. O sea, son cosas que nunca vamos a lastimar. Son piadosas. Ajá. Son... Pero si le pasa a alguien que te hizo mal... Es como sentir, tener compañía cuando la pasas mal. Claro. No hay nada mejor, ¿no? Que pasarla mal y saber que estás acompañada. Sí. Que se da mucho en la tristeza, ¿no? Porque es esta idea de que la felicidad, pues no necesariamente necesita compañía. Estás feliz, pues estás feliz y... No sé, no tienes... No estás en búsqueda de algo, ¿no? Cuando estás triste, la compañía precisamente llega... Es bienvenida, ¿no? Y también siento que para escribir también, ¿no? Cuando estás triste, es cuando más necesitas, es como de quererlo sacar, ¿no? Y... A mí me ha pasado que hemos compuesto canciones de amor y luego cuando me peleo con mi novio y lo escucho, digo, en mi vida voy a cantar esa canción. O sea, hasta me enojo. Y no... Pero las canciones de amor también son lindas. Sí, hemos escrito canciones de amor. Sí, pero hemos escrito también muchas de amor que nunca han salido porque son demasiado cursis que digo, ¡qué asco cantar esto! Y cuando estás escribiendo, cuando estás escribiendo, tienes como ese permiso de experimenta lo que sea y luego ya decido si lo saco, ¿no? Mil por ciento. Sí, es necesario, ¿no? Sí, sí. Es más, no pasa nada. Termina esa canción diciendo, si me preguntan por qué cortamos, les diré que me... Que se fijen. Que se fijen en la talla de sus zapatos. Eso no iba a salir. Eso era una broma. O un ejemplo, hay una canción que se llama Lo aprendí de ti, ¿no? Que cada coro es diferente porque Ashley o queríamos contar una historia de principio a fin. Para nosotros la música country lo que más amamos es que cuenta historias, ¿no? Y queríamos hacer eso con esta canción. Y me acuerdo que todo nuestro equipo decía, es que la melodía es buenísima, pero nunca va a poder ser sencillo porque la gente no se va a poder prender la canción porque todo es diferente. Y le dijimos, bueno, pero... Hay que sacarlo, no tiene que ser sencillo. Y no estaba... Es algo que hicimos de corazón y que artísticamente nos movía mucho hacerlo. Y es cuando te das cuenta, hoy es la canción más escuchada. Tenemos 1.4 billones de views de una canción que ni era planeado. Ser sencillo. Ser sencillo. Entonces, creo que también como artista y también hemos sido muy afortunados de contar con un equipo que nos han apoyado y han creído en nosotras, ¿no? Y nos dejan ser quien tenemos que ser. O sea, hay veces que sacamos una canción y dicen, ay, o sea... ¿Otra más? Otra más, pero es lo que... No sacamos canciones para algo. Es realmente sacamos canciones porque son los sencillos que hoy en día sacamos son los que más orgullosos. Los que nos mueven. Nos sentimos. ¿Cuál fue el primer indicador que tuvieron en su vida que se podían dedicar a lo que se acabaron dedicando? O sea, empiezan ustedes cantando en iglesias con toda esta influencia gospel que me dicen, pero ¿en qué momento dicen esto puede ser una carrera? En cuanto empezamos a representar el... Es que de cantar en las iglesias empezamos... El secretado de Estado de Luisiana nos escuchó cantar. Ok. Y nos invitó a formar parte... ¿En una iglesia se fue? En una iglesia. ¿Era un hombre de fe? ¿Fue a una iglesia? Un hombre de fe y vio a dos niñitas y dijo... No, no, no. Teníamos 13 y 14. Entonces, cuando nos invita a formar parte de toda una gira de rodeos, festivales... Era para representar el turismo de Luisiana. Ok. Entonces, realmente era estar como en Teatros del Pueblo aquí, pero allá eran como... Te montabas en un escenario y era gratuito y la gente se quedaba y iba y era como food trucks y es como un carnaval enorme. ¿Y como en Teatros del Pueblo? No, porque ahí es como que boleto y tienes que ir. Bueno, sí, aquí no hay boletos gratis. No era boleto, éramos como que el entretenimiento sin tener promoción porque nadie sabía quiénes éramos, evidentemente. O sea, íbamos a veces al programa de las 5 de la mañana con nuestras dos guitarras que eran más grandes que nosotros. No se olviden que va a estar el carnaval, no sé, y literal eran como muchos food trucks, era una pista de baile, Una vez cantamos en Angola la prisión estatal más grande de Estados Unidos era parte de las ferias que hacíamos. Cantaron en una prisión que se llama Angola en Estados Unidos. Los que están ahí es cadena perpetua y es una isla, entonces no pueden salir. Pero ellos tienen el rodeo más famoso de todo Estados Unidos porque en los rodeos hacen juegos, es ridículo, pero hacen juegos como póker y se sientan y sacan un toro y el último en moverse. Pero los presos, para poder salir de la prisión, ellos están bien con lastimarse porque así pueden salir. Y también los premios, los premios es viene tu familia, una, o sea, ellos hacen, entonces se volvió muy famoso, entonces es un rodeo muy, muy grande y logramos, bueno, en parte de esa gira eran en esa prisión, pero bueno, nunca. Pero a ver, el rodeo es en la prisión, o sea, y va gente que no es preso y los que están participando en los juegos son los presos. Son solamente los presos que participan. ¿Y hay un, están en una celda? No, no, es que es una isla, todos están libres. Nuestro monitorista era un preso. Órale. Todos los que estaban vestidos de blanco eran presos, pero ellos hacen su propia comida, o sea, el mundo exterior, o sea, ellos tienen su propio mundo. Entonces, solamente para este rodeo dejan entrar a la gente. Obviamente, mucha seguridad y todo, pero dejan entrar a la gente. Que normalmente solamente son familiares, o sea, no puedes entrar tú nada más porque quieres. Ok, esa era mi duda, sí. Bueno, no sé si para el rodeo, porque sí hay, en la tarde sí va la gente. Claro, creo que sí. Hanna, no, no creo que va a ser una atracción así, ay, ven a ver a los presos. Pues nuestra familia fue. Hanna, porque fuimos a cantar nosotras, pero te acuerdas la seguridad para entrar estuvo... Sí, cañón. ¿Dónde está la isla? En Luciana. En Angola. Ok. No, 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 no está en África. Sí, o sea, está en... En Luciana hay de muy lado. Se llama Angola State Prison. A ver, lo buscamos, a ver, búscalo, a ver dónde está. A ver, o sea, quiero darme una idea de dónde está la prisión. Ahorita fuimos a África y nos acabamos de dar cuenta, sí. Angola State Prison. Y ahorita sale que es en Mississippi, ¿no? Sí. Está en Angola, Luisiana. En Angola, Luisiana. Louisiana State Penitentiary. ¿Qué locura? No sé que existía esa prisión. Es la prisión más grande de la nación. Y hay varias prisiones que están precisamente en una isla, ¿no? Para las más famosas, ¿no? Alcatraz. Alcatraz. Sí, no sé si... Pero ya no existe. Sí, ya no existe. O sea, es un museo. Es un museo, ajá. Sí, sí, sí. Entonces empezaron, empezaron con este, con esta gira de turismo para el estado de Luciana. Pero y al ver que la gente sí le gustaba lo que... O sea, se quedaban. Los presos se quedaban. No. Esa era la mejor audiencia, ¿no? No se puede ir a un lado. No, o sea, al ver, o sea, porque hicimos como 20 fechas. Pero lo hacíamos, otra cosa, lo hacíamos... Ah, y no nos pagaban. O sea, lo hacíamos de diversión, de hobby, y la razón que empezamos a hacer country era justo porque lo que hacíamos eran covers. Hacíamos covers de Shania Twain, de Dixie Chicks, de Dolly Parton. De Dolly Parton. Y, básicamente, cuando regresábamos a México, ¿no? Y cantábamos en la escuela, lo que sea, nuestros amigos decían, pero ¿qué estás diciendo? Entonces, Ashley, empezamos a traducir las canciones a español porque la música country no se escuchaba, ¿no? En México. O sea, hoy en día, claro, la música country sí se escucha. Antes no se escuchaba. Sí, es que pasó algo, algo, por ejemplo, distinto al rock, que el rock en México pues se tradujo cuando empieza el género aquí, se llama el rock en tu idioma, ¿no? Pero con el country no hubo ese movimiento aquí en México, ¿no? Bueno, entonces... O sí, no sé. No, no hubo, pero y nunca sonaba. O sea, tú llegabas aquí. Lo único que yo se me acuerdo es que una vez fuimos a un restaurante y había un platillo que se llamaba pechugas de Doddy Parton, ¿no? Y le dije, Hannah, mira, sí existe el country. Y obviamente nadie sabe qué canta, no, qué cantaba. Te lo juro, así era el platillo. Es que Doddy Parton tiene pechugas. Gran platillo. ¿Cómo te recuerdo eso? Porque para mí fue como que... O sea, si se te quedó muy marcado ese platillo. ¿Sabes por qué? Porque para mí era como que... Sí, sí saben, o sea, del country, porque no sé, te lo juro, hace 30 años llegabas aquí a México y decías Shania Twain y no sabían quién era. Más adelante, un poco más. Pero bueno, entonces... Y para nosotras, que eran nuestros ídolas, eran como, no sabes quién es Doddy Parton. Traducíamos las canciones y de ahí Ashley y yo naturalmente dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a escribir cosas pero en español? Entonces grabamos, tuvimos un maestro de canto aquí en la Ciudad de México que nos ayudaba a preparar los conciertos que hacíamos para estos festivales. Y él nos dijo, si se la viven haciendo esto en horarios después de la escuela, nunca se han pensado en dedicar a esto. Y dijimos, bueno, pero tienes que conocer a alguien, ¿no? O como que no teníamos nadie en el medio. perdón que no te interrumpo, pero entonces, estaban en esa gira y luego venían aquí a México muy seguido, ¿no? No, es que estábamos en la escuela aquí. Fines de semana, ajá. O sea, viajábamos a Luisiana. fines de semana eran las giras y estaban en la escuela aquí en México. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, aquí los ayudaba este profesor y ya les empieza a meter un poco la idea de... Ajá. De que hoy sí puedes dedicarte a esto y nosotros, ¿neta? Dijo, ¿por qué no lo intentamos? Entonces, grabamos un par de canciones, Country en Español, y sin tener esperanza, o sea, teníamos esperanza, pero sin ir a perseguir eso a todo. Lo grabamos y los entregó a las disqueras de México y casi todas nos habían dicho, sí, pero quiero que canten pop con otras niñas y ahora sí, pero quiero que canten estas canciones, o sí. Y Ashley dijimos, pues mira, la verdad es que estamos felices haciendo lo que estamos haciendo. Si no es esto que lo que nos encantaría hacer es poder cantar Country en Español, pues vamos a seguir haciendo lo nuestro hasta que pase o si no, seguiremos haciendo esto juntas. Hasta que necesitemos dinero. Y nada, después de no haber tenido un sí, no, haciendo lo nuestro, en ese momento el trabajo de mi papá se cambió a Houston, entonces ya no se íbamos a ir a vivir a Houston. Para esto teníamos 13, 14, y... 14, 15. ¿A qué se dedicaban o se dedican sus padres? Mi papá, tenían una fábrica de lácteos. ¿Fertilizantes de los lácteos? No, no con estabilizantes. Fertilizantes de los lácteos. Para que no se echen a perder las cosas. ya. Fertilizantes. Fertilizantes de los lácteos. Bueno, eso es lo que hacía. Pero bueno, ya esa compañía ya iba a tener otra cosa ya en Houston, ya nos íbamos y como dos semanas antes que ya teníamos escuela en Houston y todo. Uniforme. le llegó el demo porque no habíamos tocado puertas Sony simplemente porque teníamos, no me acuerdo por qué, pero no entregamos material a Sony y había un señor que estaba en el estudio un día que nos ayudó a grabar coros para nuestros demos, hacían unos aplausos o lo que sea y a él le dieron un trabajo de verano porque él trabajaba en Reino Aventura en ese momento que era como un parque de diversiones y es en Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. Y él en el verano está trabajando en Sony y de regalo de gracias por ayudarnos a grabar le entregamos un demo y ese demo él se lo dio a alguien de Sony y Sony nos marca, recibe el disco y dijeron oigan, nos encantaría firmarlas porque queremos apostarle a este sonido nuevo es country en español que no existe nos encantaría tomar el riesgo con ustedes entonces cancelamos planes de irnos a Houston ¿Cuántos años tenían ustedes? 14, 15 Estaban bien chiquitas Sí y de ahí a las dos semanas firmamos contrato con Sony ¿Y sus papás qué dijeron? Mi papá mi papá siempre estuvo muy involucrado porque él era el que nos llevaba las cosas y todo él simplemente porque jugábamos tenis también y cantábamos no era algo que ellos estaban tomando en serio pero dijeron si eso es lo que quieren no las vamos a apoyar mi mamá era más como mamá de casa de están trabajando mucho o están viajando mucho o mejor vayan con sus amigas o como que quería siempre cuidar ese lado y mi papá era muy estricto no decir mira si quieren esto quiero que estén preparadas vamos a tomar clases entonces mi papá como un sargento nos ponía clase de guitarra clase de tenis y luego clase de piano clase de piano o sea como que mi papá dijo ok ¿lo quieren en serio? háganlo bien sí así pero como una estructura literal se despiertan aquí van al gimnasio para tener buena condición luego se van a o sea era como y luego la escuela si tenemos malas calificaciones nos quitaban clases entonces era mantener encima nos quitaban clases que tenían que ver con música pero entonces no entraron a la escuela Houston se agradezaban a México y entraron a la escuela seguimos en México en la misma escuela bueno cuando firmamos con Sony justo por la promoción tuvimos que tener una maestra que viajara con nosotras para poder seguir haciendo la escuela entonces era tener horarios de escuela con ella todo el tiempo para poder terminar la escuela hacían homeschool o sea ya no estaban en la otra escuela cuando firmamos con Sony ya no era imposible porque los viajes de promoción era ir a cada ciudad pero es que antes los viajes de promoción eran o sea creo que lo peor que te podía pasar porque ya no existe hoy en día pero antes tenías que ir a cada estación de radio con tu guitarra cantarles conocer a la gente a cada estación de tele a cada la prensa pero estamos hablando de cada ciudad o sea me acuerdo que una vez hicimos el bajío pero hasta Zacatlán de las manzanas o sea a todo el mundo y luego cuando ibas a Monterrey o a Guadalajara que eran como las otras ciudades importantes estabas ahí cuatro días y empezabas a las seis de la mañana y acabas a las once de la noche o sea hoy en día cuando me dicen tienes promo es como que estamos en el hotel y los medios vienen y haces veinte entrevistas en un día antes te lo juro era lo más desgastante del universo yo pensaría que era al revés o sea como hoy hay más medios yo pensaría que hoy a lo mejor es un poco más grande la demanda pero ahora generan pero gracias pero gracias a la tecnología ya no tienes que ir a cada a cada cabello y ya no tienes que o sea antes era cada revista o cada newspaper periódico era foto 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 tres cambios para una tres cambios para el universal tres cambios para el heraldo o sea era y luego salía una fotita así o y luego eso es lo que les iba a preguntar o sea si valía la pena esa chinga de las promociones yo quiero decir que sí pero sí fue una chinga o sea pero no te puedo explicar cómo ahorita me dicen promocion y entonces tengo así como esa ansiedad porque era antes existían estaciones de radio o sea eran como como 20 y no lo mejor es que cuando empezamos me acuerdo que en las estaciones de radio todavía no había cámaras ni nada entonces llegábamos llegábamos o sea antes se quedó dormida una vez en una entrevista de radio porque era como que tenías que estar ahí dos horas para toda la programación y ponían tres canciones y luego regresabas o sea hablabas 15 minutos para estar a las dos horas ajá no mames no antes era así hoy en día la tecnología es ok ya estás y ellos ya te pueden poner en bloques o sea sí sí nos tocó ahora tiene un lado muy muy padre porque nos tocó los festivales de radio que hoy en día ya no existen que era la cosa más divertida del mundo porque que tenían diferentes festivales a los de hoy y a los de hoy bueno no sé si siguen existiendo pero ya no ya no son tan grandes no 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 si hay o sea me acuerdo los hexas o los planetas en guadalajara o éramos nos íbamos a veces en camión que hoy es 101.7 hoy es 40 principales ah 40 principales o sea eran el elenco era enorme los camerinos eran abiertos todos estaban echando desmadre o sea era como me acuerdo que también habían unos eventos de radio hexa en donde nos íbamos todos en camión como de escuela y éramos todo el elenco todo el elenco en un camión o sea y me acuerdo que o sea ahí hacías todos los artistas que iban a estar en el festival estaban todos en el camión y en esa época quienes eran los artistas o sea con quién se llevaban más con quién les tocaba coincidían más en estos festivales nuestros amigos que la pasábamos muy bien con ellos eran los UF ok ¿te acuerdas de UF? no no los conozco era un grupo de chavitos pero eran de nuestra edad también estaba la quinta estación la quinta estación estaba sin bandera Natalia Laforcade estaba Rake estaba Kalimba ¿quién más nos tocó? La Factoría ¿te acuerdas de La Factoría? sí ¿cómo se llama? Velanova o sea era como que pero todos estaban o sea como que y era muy divertido la verdad sí era digo con la gran mayoría de los que mencionaste me ha tocado platicar este y todos iban en caravana a estos festivales sí en el mismo camión digo no genitalica genitalica sí no era súper divertido era súper divertido pero sí era un poco o sea esa era la parte divertida de los festivales de radio pero hacíamos 10 en una semana bueno no estoy exagerando pero era y te daban unos marcianos o te daban unas y me acuerdo que teníamos o sea llegamos a llenar toda la sala de reconocimientos de marcianos de marcianos y de y de diamantes y así también la manera en la que funcionaba la industria más que nada con las estaciones de radio si me equivoco díganme pero era también mucho de que dependían de que fueran esos programas para que después tocaran claro sí o sea toda esa pues esa payola que se le dice no está muy presente y era la manera de operar en pues en los 2000 pero mil por ciento pero y hasta hoy en día sigue siendo así pero en ese momento era mucho más relevante eso o no o sea yo hoy en día ya no bueno la verdad honestamente ya no existe payola porque ya la gente ya decide lo que escuchar ya pierde mucha fuerza definitivamente o sea ya hoy en día puedes ir a cantar a todos los lugares pero la gente ya decide si quiere tenerte en spotify o no no importa a cuantos festivales vas no pero antes como no tenías tú esa elección o tenías que comprar el disco que ahí eran las firmas autógrafos que también nos tocó hacer muchísimas firmas que eso fue padrísimo porque ahí teníamos contacto poder platicar y tener ese contacto con la gente pero hacías firmas autógrafos me acuerdo que una vez nos aventamos tres horas de firmas firmamos más de 700 discos y la cosa era y después de 700 era esperar para estar en el top 10 de mix-up el top 10 de discos que era como estar en el top 10 de mix-up era como que la noticia hoy en día ya no y los festivales perdón todo lo de radio sí era para que te tocaran porque si sonabas en la radio era como que además también cuando dábamos conciertos me acuerdo que nosotros metíamos canciones porque en los aeropuertos o en los hoteles los fans estaban esperando y nos pedían las canciones no teníamos el acercamiento a redes sociales de poderlos escuchar y leer como lo hacemos hoy todos los días entonces hoy en día ya nuestro concierto está basado en lo que nos piden los fans en redes sociales o vamos a un país o el país que vas te metes a las estadísticas y te dicen cuáles son las canciones más fuertes entonces como que hoy hay tanta más información y antes era como que chicle pega y luego era híjole esta canción no hay que sacarla era muy experimental a ver lo que yo creo que funcionaba exacto eso siempre me ha dado mucha curiosidad en cuestión de sencillos también el proceso es muy de riesgo o sea tú crees qué canción puede funcionar como sencillo pero también al ser algo que casi casi lo haces por lo que te dice tu intuición lo que dices es tan cierto porque hay tantas veces que Hanna y yo hemos dicho la cagamos imagínate si hubiéramos sacado esta hoy viendo la reacción de la gente hay una estadística no me acuerdo donde lo leí como es pero es justo lo que estás diciendo que las elecciones normalmente de los A y R porque nosotros entregamos 13, 15 no sé 11 canciones para un disco las canciones que nosotros queramos nosotros entregamos ahora la elección de sencillo lo hacemos en equipo junto con la disquera junto con nuestra compañía de management porque al final somos un equipo y en base a eso los sencillos que ellos van escogiendo nosotros vamos a estar felices porque entregamos nuestras mejores canciones entonces en base a lo que se va decidiendo lo que está muy cañón es que si tú entregas 15 canciones que es un disco y te van a promover 4 si no escogieron las 4 que crees que pegan desperdiciaste las otras que quedan en el disco solo los fans que están comprando ese disco que se lo están escuchando se van a dar cuenta de esa canción y luego hoy en día también la música está cambiando tanto antes las baladas era lo más lo que más pegaba hoy en día sacar una balada es casi casi es el riesgo más grande porque todos los playlists no hay baladas ya también esta nueva arquitectura de la música de los playlists cambió completamente la manera de sacar música o sea hoy en día quizá puede a veces fomentar la diversificación de género en tu propio catálogo musical el hecho de que puedas aparecer en ciertas playlists que te trae escuchas digamos que eso hoy en día es como la radio hoy en día es estar en un playlist y ahora los que tienen el poder son precisamente los que tienen las playlists que acaban siendo las plataformas en la mayoría en donde les hago un festival y también hablando de género también siento que la música naturalmente va a ir cambiando porque al estar un artista estar expuesto a diferentes a diferente música a música de otros países que va a estar automáticamente expuesta a la cultura de otros países porque la música si quieres saber cómo está un país fíjate en la música ahí vas a saber un poco pero naturalmente estar escuchando cosas te va alimentando te alimenta a ti como artista y obviamente cuando vas a ir sacando cosas tu música va a ir naturalmente cambiando porque todos los días somos diferentes entonces también siento que hoy cuando estamos haciendo música ya ni siquiera pensamos en tiene que sonar country más bien buscamos una melodía que nos gusta contamos una historia que eso es lo que más nos gusta que haga congruencia con la letra y al final y de ahí ver cómo lo vestimos obviamente siempre vamos a tener una preferencia a las guitarras a los violines a las mandolinas a esos instrumentos que nos van jalando pero hoy ya no estamos encerrados encerrados solo tiene que sonar así porque ya escuchamos diferentes cosas y creo que el peor error como artista que puedes hacer es definirte porque es tu arte y tu arte va a ir cambiando porque tú como persona vas a ir cambiando si pasó algo similar a lo que comentamos al principio de cómo pues veían en Estados Unidos a México de cierta manera y hoy a Japón de cierta manera pero precisamente la información en el internet te hace darte cuenta que no somos tan diferentes y eso musicalmente se traduce a tener esa apertura de reconocer lo bueno en distintos géneros musicales y tomar lo que más te guste independientemente de donde venga se vuelve esa selección de voy a agarrar lo que más me guste independientemente de que no pertenezca a esta casilla porque no tengo que pertenecer yo a esta casilla entonces este chavo que le regalan ustedes su demo que buena memoria recicla recicla el regalo y lo regala una disquera y los firma Sony exacto cuando empiezan a pasar cosas a la semana bueno empezamos a buscar productores que entendieran nuestro concepto nos tardó como tres productores que no entendían el concepto de country en español porque se iban al grupero ya y luego uno hizo un plagio completamente de los tixi chicks sí era como que es la misma canción pero plagio en arreglos o en plagio en todo melodía arreglo dijimos esto no puede ser legal o sea era como ¿qué? pero nos dio mucha ternura y luego conocimos a Aureo Vaqueiro que Aureo entendió el concepto inmediatamente lo conocimos tuvimos una química increíble con él y compusimos Odio a Marte dos días después de conocerlo ok y ahí cuando empiezan a trabajar en el primer disco ahí cuando nos sentamos con él a hacer eso dijimos él tiene que ser y creo que grabamos ese disco en dos meses o sea fue rapidísimo y hoy en día escuchas dos meses y es antes no existía la tecnología antes se grababa en data era diferente no podías arreglar las cosas tan fácilmente o sea realmente tenías que hacerlo su primer disco cómo era el proceso para grabarlo a comparación de hoy en día mucho más tardado y especialmente diccionábamos muy mal porque en nuestra casa hablamos inglés mi mamá no habla español nosotros aprendimos a leer es que ah perdón vas a pensar es muy raro porque íbamos a la escuela a mitad del año aquí en México pero la escuela donde íbamos en México mi mamá era maestra de inglés entonces estamos en un programa de Estados Unidos entonces teníamos una hora de español al día entonces nuestro nuestro idioma más fuerte era inglés y obviamente con nuestros amigos y todo hablábamos español pero leer en español escribir en español éramos pésimas bueno yo con mi amiga imaginaria hablaba en inglés pero bueno entonces la dicción era algo difícil para nosotras o sea al estar componiendo había un momento una canción que se llama Soy Mujer que decía todo lo que siento es mi arma de combate es mi realidad me acuerdo que estuvimos ahí yo creo que seis horas practicando es que no podíamos no podíamos diccionar tan rápido todavía nos cuesta no es como que así porque ya no tienes excusa mi lengua es muy pesada es que también entre más grande te hagas más difícil es cambiar esos hábitos ¿sabes qué pasa? hemos estado ahorita tuvimos unos días de vacaciones y estuve cuando dejas hablar español y luego lo regresas te cuesta un poco bueno a mí soy muy inteligente no tienes como ayudarte entonces sí lo que hacíamos es que grabábamos toda la canción entonces grabamos toda la canción hoy en día puedes grabar una palabra o sea si te sale mal puedes pero la emoción nunca va a estar ahí yo sé pero estoy diciendo cómo ha cambiado el tiempo si hablamos de si puedes puedes corregir detallitos ya todo o sea hoy en día puedes yo puedo puedo grabar una canción y poner la voz de alguien más el color de alguien más y suena o sea es la tecnología es una cosa pero para regresando al primer disco me acuerdo que nos hacían poner un lápiz en la boca y tratar de hablar con el lápiz en los dientes para diccionar mejor pero bueno y la R batallaban por ejemplo R no no era como cuando era rápido o sea todo lo que siento es mi arma de combate o sea es como es como un trabalenguas pero ya podemos ir Parangaricutirimico ese era como como yo calentaba antes para grabar a ver como el rey de Parangaricutirimico el rey de Parangaricutirimico no ya la caga el rey de Parangaricutirimico el rey de Parangaricutirimico hay que hacer ese challenge por favor en tiktok el rey de Parangaricutirimico entonces empieza a trabajar en este disco el nombre de su agrupación cuando estaban en Luisiana ya lo tenían o eso fue algo que surgió aquí o sea ¿cómo se llamaban allá? Hannah y Ashley Hannah y Ashley y aquí nada más lo juntaron y aquí lo juntamos pero me acuerdo que Sony no lo quería decía no, no, no hay una droga que se llama Hash ay por favor es que le ponemos el medio el guión en medio que hoy en día si podía regresar si me preguntas ¿qué es lo único que cambiarías en tu carrera? hay dos cosas no pondría el puto guión no pondría salían porque hoy en día para todo Spotify Instagram todo o sea hay unos es H A estrella A S otros H A guión A S otros H A A S es una bronca inmensa y acaban haciendo diferentes artistas sí luego para encontrar o para etiquetar o para hubiéramos sido Hash H A S H sí 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 pero ya me acordé por qué no porque ahí si va a aparecer a la droga entonces H A por Hannah A S y luego o sea entonces decidimos que Hash porque todo el mundo va a saber que es Hannah y Ashley no no es cierto hasta el día de hoy porque Hash y digo ahora que sacaron el disco Hashtag cuánto tiempo estuvo en su cabeza ese nombre de Hashtag te voy a decir por qué salió Hashtag porque una vez cuando salió redes sociales ¿no? estaba con una amiga y me dijo ay cuál es tu Hashtag y yo pues cuál es tu Laura Tag no sabía que era un Hashtag y luego dije ah qué chistoso luego pasó años 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 y luego se nos hizo cool que hoy en día que ya como tú dices la el arte cada quien pone su propio Hashtag identificación bueno te ves en un espejo entonces hoy en día pues cada quien que ponga el Hashtag que quiera nuestra música y es la idea que tomen el disco y le pongan el nombre apellido Balconen a quien les hizo mal está cabrón como la tecnología a veces puede cambiar el significado de ciertos nombres por ejemplo hoy en día las Alexas pues la tienen un poco difícil con Amazon Alexa o en su momento me acuerdo que los Jaimes la tenían difícil por un comercial que había creo que era de Tang que era como un mesero que le decían Jaime y gracias a eso los Jaimes las tendencias pueden cambiar un nombre en su caso les tocó ahora con Hashtag bueno y en Estados Unidos los Karens ya nadie se va a llamar Karen a Hannah también con Hannah Montana o sea también hay Karen es como este arquetipo de la morra como muy lefasta las Nancy's también son Negative Nancy's o Debbie Downer o Debbie Downer sí completamente entonces sacan este disco le ponen el primer disco le ponen Hash también con el guión ¿cómo les va con ese primer disco? el primer disco nos fue increíble fue ¿cuántas veces tenían cuando lo sacaron? 15 y 16 sí 15 y 16 me acuerdo porque celebramos estos 15 años grabando el disco sacamos el primer sencillo que fue Odia a Marte y Odia a Marte no le fue tan bien Odia a Marte no le fue muy bien y luego el segundo sencillo era Estés en donde estés y Estés en donde estés tuvo tema de novela que otra vez es otra cosa que ya no es o sea una novela lo agarró como tema para la el intro que antes hoy ya no tanto pero antes tener tema de novela era ganarte el premio mayor entonces cuando estés donde estés entra tema de novela estuvo en primer lugar muchas semanas ¿qué novela era? Clap Clap se llamaba ok y fue chistoso porque Estés empieza a agarrar ah pero antes de eso Odia a Marte no le estaba yendo bien y ya pues el equipo dijo ¿saben qué? lo intentamos pero pues el concho era muy arriesgado muchas gracias o sea Sony ya había dicho ok bueno porque pues era una apuesta pero vieron que Odia a Marte no pasó mucho dijeron no pues igual el country todavía no y sale el tema de novela y cuando el tema de novela pega Odia a Marte llegó a primer lugar ¿cómo llega la novela a su tema? o sea ¿cómo es ese proceso? ¿alguien conecta? o sea ¿cómo es? sí seguramente fue de la producción y buscaron la canción lo lo acomodaron y ya la gente empezó a conocer nuestra música pero la canción que disparó antes de Estés porque Odia a Marte no le fue bien Estés solo el tema de novela y luego Odia a Marte le fue muy bien en los antros era como que canción de antro entonces nos invitaban ya sabes al baby o a ir a cantar Odia a Marte porque era como que hacíamos gira de antros ir a cantar millones de antros y estaban bien chiquillas o sea no eran ni mayores de edad no iban a los antros a cantar pero cuando llegamos a tocar a un antro que estaba en la frontera y me acuerdo que había como un green room en donde no podíamos salir hasta que era hora de cantar porque éramos menor de edad sí y les gustaba porque me imagino también que el público de antros ha de ser muy difícil son lo máximo no hay nada mejor que gente borracha gente borracha sales a cantar lo que se dice no si la pasábamos bien pero era mucho llegábamos a ser varios era muy pesado un trabajo o sea no era como que llegábamos de antro cantamos y nos quedábamos no porque teníamos otro hacían varios en una misma noche y desde chicas ustedes eran muy extrovertidas o como eran en la escuela Jana no tanto yo era muy introvertida y Ashley era un desmadre tú si eras más extrovertida sí no o sea no extrovertida nada más que opinión opinionated sí muy o sea y lo sigo siendo lo que yo estoy sintiendo la gente lo va a saber no tengo como pelos en la lengua y no soy de la que ay tengo que estar siempre perfecta no no y lo acabaste canalizando en que se vuelve tu trabajo o sea tu trabajo son opiniones de cierta manera pero Ashley reprobó música en la escuela ok imagínate sí pero porque me gustaba molestar a la maestra la neta o sea porque la maestra te reprobó porque la maestra era insufrible ya a mí también me tocó hacer una clase en programación que el maestro me quería reprobar porque no nos llevamos muy bien y pero aquí era era una clase de programación y yo hacía las cosas que funcionaban pero no usaba su método porque no me gustaba se me hacía ineficiente y también hubo un problema así finalmente lo acabé pasando casi de milagro esa clase y no reprobé programación pero pero sí sí me identificaba a lo mejor yo la verdad es que era muy introvertido pero sí tenía ciertos piques con figuras de autoridad no y a mí me gusta como que picar al límite en donde nos hacían hacer un examen de algo y yo sabía exactamente lo que eran lo que ella no quería que hiciera y lo hacía y luego y luego decía bueno entonces si sabes canta canta esto y luego que lo cantaba horrible o sea te das cuenta no sé una canción no lo mejor fue Ashley la maestra la puso en una obra musical de la escuela ¿no? ¿te acuerdas de ese? la yedra ven no sé ajá me dijo eres la yedra ven no sé pero Ashley llegó no se aprendió nada y emprendió toda la escuela pero improvisé y lo hice cabrón improvisó todo y nos estábamos y me acuerdo que mi vestuai y ojo estábamos en una escuela de monjas en este entonces entonces me acuerdo que dije la yedra venena o sea puse el bikini más cortito que tenía y me envolví en una planta o sea para chingar y era o sea estaban los papás o era una no me acuerdo mis papás no fueron eso seguro creo que ni los invité porque sabía que me iban a regalar entonces pero sabes que la pasaba la gente que estaba con Ashley en la escuela la pasaba muy bien seguro si la vas a pasar bien conmigo si y saquen este disco entonces y les va muy bien el tema de novela les abre una una puerta muy grande empiezan a tocar en antros y después de eso que pasa luego empezamos a hacer una gira de conciertos chiquitos o sea chiquitos el primer disco dimos más de 180 conciertos ese año o sea fue a veces dábamos tres conciertos 180 conciertos una como la una una tarde a las 5 y luego un antro a la una de la mañana y ahí mientras seguían estudiando si bueno Hanna Ashley se sentaba atrás de mi veía nada más las cosas y me iban copiando pero pasaba si y después como llega el segundo disco este en el 2003 el segundo es el de mundos opuestos mundos opuestos en el 2005 gracias a la buena respuesta de la gente que estuvo increíble querían sacar luego luego el segundo disco me acuerdo que estábamos dando conciertos y en la mañana grabando en el estudio y luego regresando viajando y era como un disco que hicimos toda esa época era que me acuerdo que no parábamos o sea si me acuerdo que había veces que llegábamos a la casa y era o te bañas o duermes o cenas o sea era que teníamos tres horas si si era si era muy muy pesado y y mundos opuestos si fue un disco que trabajamos muchísimo me acuerdo y la razón que me acuerdo es porque cuando terminamos mundos opuestos dijimos necesitamos detenernos un ratito para poder hacer porque el siguiente disco fue habitación doble correcto dijimos hay que parar un poco porque estamos cuando uno respiras y no ves y así puedes tomar malas decisiones no porque pues estás cansada y en mundos opuestos me acuerdo que las canciones no compusimos todas porque no no teníamos tiempo y aceptamos canciones que hoy en día digo si porque las aceptamos fue con mucha presión de sacar porque nos estaba yendo tan bien que nuestro equipo quería sacar y no no podemos parar no parar no parar y terminamos tronadas en donde dijimos necesitamos parar un segundo y nos fuimos a Nashville y cuando nos fuimos a Nashville dijimos vamos a escribir pero para mundos opuestos o sea creo que fue nuestra peor época visualmente o sea las dos creo que engordamos como 10 kilos decidí ser güera si está bien cabrón que cuando te dedicas a tu trabajo descuidas todo lo demás y eso se nota no horrible horrible se me cayó el pelo pero era por estábamos o sea a quebrarnos del extremo de lo trabajadas que estábamos pero nunca quisimos parar no era porque sabíamos que teníamos una oportunidad privilegiada y siempre era no desperdicien este momento no saben cuándo va a acabar y siempre era querer llegar al siguiente paso entonces cuando terminamos dijimos mira no estamos a nuestro 100 nos fuimos a Nashville y dijimos vamos a grabar un disco en vivo a Nashville porque esto es algo que siempre hemos querido y queríamos un poco como tomar un poco más las riendas nuevamente porque ese disco fue como que muy muy entró muy rápido y cuando estuvimos en Nashville fue padrísimo la experiencia porque Nashville también es la cuna de la música country ahí sí es música todo y fue padrísimo porque ahí estuvimos trabajando el disco estuvimos escribiendo el disco y me acuerdo que entramos al estudio todos los músicos la gente que no sabe a veces puede puede un músico entrar y luego la guitarra entra y luego el piano y van trabajando sobre lo que ya está y para este disco en Nashville toda la banda estaba adentro o sea era un, dos, tres y tocábamos todos y teníamos para cantar en medio y fue un disco padrísimo porque rescatar como como se hacían los discos y volvimos así lo grabaron sí así lo grabamos y volvimos otra vez como que a reconectar con con nosotras vocalmente también volvimos a reconectar porque sí necesitábamos como ese parón está bien interesante porque he notado como esa tendencia en artistas al principio de los dos miles que les empieza a ir muy bien y se van hasta el punto de que llegan al burnout y me identifico porque yo también me ha pasado que te metes tanto en el proyecto que descuidas todo lo demás pero por ejemplo hace poquito platiqué con Juanes y él me platicaba algo muy similar que le empezó a ir muy bien le empezó a apostar a hacer siguiente disco siguiente disco hasta que llega un punto en donde ya no le encanta tanto el disco que acaba sacando y se distancia un poco y ya el siguiente es como una reconexión ¿cómo ven ustedes esa etapa? ¿lo recuerdan con cariño? ¿lo ven como algo necesario para llevarlas a donde están el día de hoy? yo creo que no hubiéramos hecho el disco que hicimos en Habitación Doble si no hubiéramos si no nos hubiéramos dado cuenta de lo que estábamos viviendo lo que pasó con el segundo disco Mundos Opuestos fue que todas las decisiones no fueron tomadas con calma o sea fue ok 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 todo 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 y fue mucha mucha crisis también en el lado personal estábamos viviendo el divorcio de nuestros papás entonces era como que todo así sí como que nada estaba fluyendo en nuestra vida entonces fue difícil mis papás se regresan a Houston y de un día para el otro Ashley estamos solas en México porque se regresaron se divorciaron y Ashley estamos ok hay que buscar un departamento ok vamos a hacer esto pero hay que correr a Mexicali hacer algo entonces como que fue fue una etapa difícil y creo que se nota se nota y yo sí siento que por eso que hago yo que fue la canción que más éxito tuvo en ese disco tuvo que haber o sea representaba realmente lo que estábamos viviendo yo creo que sí cuando las canciones tienen alma la gente lo percibe también en ese disco conocimos a una mujer que fue muy importante e influyente en nuestra carrera que fue Soraya en Miami la conocimos me acuerdo que que ahí nos sentamos con ella ella conocía nuestra situación personal y nos 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 guió en muchas cosas del desde lo personal hasta lo laboral o sea nosotras o sea sí sí fue como una gran maestra para nosotras y me acuerdo que cuando la primera vez que la vimos ella de Se Quiero la Luna y Ashley el Sol nos dio unas libretas para componer en pues nuestras pues lo que estamos sintiendo y todo y ella nos regaló ¿qué hago yo? pero ella no sabía todavía nunca supo el éxito que tuvo ¿qué hago yo? porque cuando decidimos lanzarlo de sencillo yo me senté en el piano Ashley lo cantamos y se lo mandamos a Soraya diciendo ¿qué hago yo? va a ser el siguiente sencillo y ella murió días después entonces para nosotros fue es como nuestro angelito ¿no? que fue ella salvó ese no es que salvó el disco pero fue una de las canciones muy importantes en ese disco porque pues estábamos batallando mucho personalmente y esa canción me acuerdo cuando cuando hicimos video literal fuimos a un estudio me senté en el piano y fue un video que se hizo casero casero o sea no hubo producción no hubo nada muy elaborado y fue un video crudísimo y fue la canción más importante de nuestra carrera hasta ese momento que cabrón como fue para ustedes lidiar con la parte de la fama el reconocimiento de la gente en un principio o sea los abatallaron en un principio les gustó se sentía raro nunca hemos sufrido con que nos moleste o sea realmente la gente que se acerca a nosotras o es por nuestra música y son tenemos fans muy nobles y muy respetuosos y es como me identifico con tu canción baile tu canción ay yo también me he enamorado de perdedores nunca han sido como como algo que nos estorbe no o sea y además para nosotros es un halago que alguien reconozca tu trabajo alguien reconozca lo que estás haciendo porque pues al final nuestro nuestro éxito no o o o o como nos va lo define la gente claro lo que hacemos nosotros es servicial es para la gente obviamente nos llena a nosotros pero es para por los aplausos y el reconocimiento de la gente entonces estaríamos en una carrera equivocada si no nos gustara el reconocimiento de la gente y también tiene mucho que ver que al sacar cosas que hacen ustedes atraen a personas similares a ustedes no o sea si sacas arte que no te representa atraes a personas con las que no te llevarías en tu día a día y cuando tienes esa pues cuando tienes esa capacidad de sacar cosas que te representen atraes a gente que tiene intereses similares a ti no si y todo es más en redes sociales y si todos los comentarios todo es lindo no hay no es negativo o también tendemos también a enfocar mucha energía en las cosas positivas y también siento que algo que ayudó muchísimo es nuestra familia no siempre han buscado cuando éramos más chiquitas maneras decir esto es un trabajo y tienes un trabajo privilegiado pero también viene con una responsabilidad de actuar de una manera correcta que chingón que tú le puedes hacer la vida más o sea no la vida pero el día más lindo a alguien o sea si tú le sonríes a alguien y le cambias el día quien soy yo para decir que yo puedo hacer a alguien me entiendes feliz entonces que cool que cool que padre que podemos ser una diferencia de alguien que otras habilidades que a lo mejor nos santanovia sienten que les ayudaron también en esta carrera musical o sea obviamente está lo lógico de cantar bien creo que nuestra fe definitivamente saber que Dios nos dio este regalo y quién somos nosotros para tenerlo hay miles de personas que cantan mejor que nosotros que escriben mejor que nosotras y nosotros tenemos esta oportunidad y es un privilegio poder viajar el mundo poder ser mujeres independientes poder vivir del arte siento yo que tomarlo a gratis cuando lo tomas a gratis creo que es cuando empiezas a ver lo negativo pero cuando sabes que todos los días me despierto y tengo la oportunidad de hacer esto también con mi hermana con mi familia y tener un trabajo así no da mucho espacio más que agradecimiento y valorar lo que tienes y creo que sin duda saber que Dios nos dio eso por lo menos en mi caso creo que para las dos nos ha ayudado muchísimo tener esa visión esa mentalidad ¿tienen algunos hábitos extraños que hagan o algo que hacen para despejarse o algo que que les guste hacer que quizá no mucha gente sepa me encanta emborracharme ¿te gusta emborracharte? pero sola ¿sola? sola me encanta ¿te gusta tomar sola? sí ¿y así escribes o por qué? es como mi momento de tipo Hemingway que escribía borracho y analizaba su obra ¿sabes que nunca nunca he escrito borracho? no pero siempre tiene ideas el día siguiente le digo claro abrió la botella de vino que lleva esperando claro ¿sabes que? es mi momento de nada más disfrutar realmente hay gente que no disfruta su soledad me encanta mi soledad me encanta como que ese lado mío en donde puedo estar conmigo borracha y nada más veo la vida como que de otra manera no sé sí desacelera un poco el ritmo de vida ¿no? a mí también como que todo es bonito también no sé si les pasa a ustedes pero cuando vives en un estilo de vida muy acelerado encuentras a veces difícil descansar o desconectarte desconectarte un poco porque también el arte tiene esta característica de que las grandes ideas no llegan sino que interrumpen ¿no? o sea cuando bajas la guardia del inconsciente empieza una película y se te ocurre una idea que puta madre tengo que interrumpir la película para regresar a trabajar escribir grabar lo que sea ¿no? y tomar o fumar en mi caso a veces también me ayuda a bajarme un poquito de ese pues de ese tren constante ¿no? sí pero el día siguiente no es nada cool sí yo Ashley tiene que buscar momentos en donde no estamos trabajando nunca me he subido a un escenario borracha sí eso sí yo sí o sea definitivamente lo uso como vacación y no es algo que hago tanto pero a mí también de repente me gusta no tanto tomar solo a mí sí me gusta tomar más con amigos o sea yo cuando estoy solo sí me bueno es que no tengo tantos amigos luego te invito sí y también caminar sí caminar para mí es una de las cosas que creo que es el momento donde más más tengo tierra firme no es como mi momento de como que agradecer hablar con Dios y luego como que ver ok qué es lo que sigue en mi vida sí caminar tiene algo que o sea tiene definitivamente un sustento biológico físico de que pasan cosas en tu cuerpo que hace que se te libere la mente te desbloquees pero también el estar moviéndote aunque suene muy simple el lugar en donde estás te generan unos o sea te da estímulos nuevos para que se te quite un poquito la cabeza y se te ocurran nuevas ideas o sea hay muchísimos casos de grandes pensadores que también tuvieron sus momentos de huracan en caminatas bueno un día estuve hablando con alguien que trabaja en Disney porque a mí me encanta escribir cuentos y me estaba diciendo que muchas veces cuando están atorados y necesitan sacar un lado creativo se ponen a jugar ping pong y yo como y decían que sí porque cuando no estás enfocado en pensar y tu cuerpo está haciendo otra cosa abre un poco a que la mente fluya un poco más así que es lo mismo que caminar no porque jugamos tenis las dos ¿no? cuando yo voy a jugar tenis es como quiero ganar o me frustro porque no no pegué bien o porque se salió o entonces eso para mí no es liberación es como me frustro más conmigo misma pero porque tienes un rollo de competitividad tú también ah bueno yo más pero gana más sí la competitividad definitivamente influye pero cuando encuentras esas actividades que creo yo que no se resumen que son actividades que te gusta hacerlas no necesariamente por la recompensa sino por el simple hecho de hacerlas entras como en este flow en donde a mí también en mi opinión es un estado que me gusta mucho estar y a mí también me encanta caminar me encanta correr ahora estoy aprendiendo a nadar porque también siempre he querido nadar por lo mismo que te puedes meter en la alberca y estar es el mejor ejercicio sí estoy aprendiendo llevo tres clases de natación ah bien o sea digo porque yo siempre decía que sabía nadar pues la verdad es que no sabía nadar o sea no hay que o sea hay gente que no nadar nadar o sea saber la responsabilidad o sea saber sobrevivir puedes saber no ahogarte ajá y me podía mover pero si querían nadar una vuelta hacer el crew es difícil o sea coordinar la respiración y así sí sí es algo que requiere mucha coordinación entonces lo que yo estoy haciendo es ir paso por paso primero en pataleo luego empieza a mover la mano y empieza con ranita con ranita es la más fácil entonces algún hábito extraño emborracharte tú algo que te guste hacerte o sea hacer vaya yo te puedo decir Hanna decora su casa diferente cada mes ok bueno pero eso no es algo que es algo que no sí es como interior designer frustrada ¿te gusta decorar tu casa diferente? bueno pero no es algo o sea sí pero porque cuando es navidad me encanta no deja que es navidad o sea entra a su casa y ya todos blancos ¿cómo se llama? súper zen zen pero no hay una palabra de como clean muy limpio no pero hay una palabra minimalista Ajá Hanna entra a su casa y luego está minimalista blanco perfecto así y pasa una semana y ahí llego y Hanna está ya encima de sus de sus burós y ahora que ay se me antojó morado Hanna ya estaba bien bonito y pintas todo sí no ha pintado cuartos de su casa como tres veces luego ahorita con su hija le compró una cama lo decoró todo como princesa y dijo no mejor voy a hacer algo más floral y luego otra cama entra o sea como que ese es como que tú bueno iba a decir juego tenis me encanta jugar tenis no pero también la puedo balconear porque cada vez que entra a su casa está bueno la carta de Ashley parece ya sabes las de los solteros que abres y hay dos cervezas y un bloque de queso esa es la casa de Ashley entonces te gusta bastante decorar y pues también a ti te gusta definitivamente tomar de repente ¿no? sí este si tuvieran no realmente es lo que has hecho últimamente últimamente sí pero porque estoy cambiando mi casa pero no porque Hanna pero porque lo tienes que cambiar ya está bien pero eres una persona muy visual no sabes que Hanna no sabe estar estar o sea tiene yo creo que la mente de Hanna me despierto y ahora ¿qué proyecto puedo hacer? entra a mi casa y tengo que confesar que tengo cuadros que he comprado que sigue el marco de cuando lo compré no pero tiene colgado cuadros ya sabes con los que vienen cuando lo venden con la foto no está puesta le digo Ashley ¿qué es esto? lleva un algo ahí me dice ah sí eso lo tengo que hacer y luego y luego entra y dice y empieza a reacomodar todo y le digo Hanna déjalo pero me tengo que decir algo 80% de la decoración de su casa es porque yo he ido a comprar las cosas y ponerlos en tu casa te genera estrés me genera estrés de que no se vea bonito bueno pero me encanta entrar a una casa que sea bonita mi casa es hermosa si tuvieran que escoger algún momento en su carrera en donde se convierten en las personas que son hoy en día ¿qué momento sería? ¿es un momento que las haya cambiado tanto para bien o para mal que les haya dado un aprendizaje ¿cuál sería como ese momento? ¿cuál sería como nuestro mejor momento hasta el momento? o el punto en donde se convierten en quien son hoy yo diría que para mí uno de los momentos más bonitos es cuando nació mi hija sin duda pero y es cuando mi mundo cambió por completo porque y también me di cuenta que la mejor versión de un ser humano es cuando te obliga a salirte de ti porque aunque cuando no pero no tienes que ser mamá para hacer eso no es lo que iba a decir o sea cuando no cuando no yo me salgo de mí todos los días para ayudarte no pero cuando cuando normalmente no tienes una hija un hijo no tienes alguien al que le estás dando atención atención o que dependa normalmente te levantas y ¿qué voy a hacer por mí hoy? ¿qué voy a...? ¿no? y ese chip cuando tienes un hijo saber que eres responsable de un ser ¿no? que tú trajiste que está a cargo o sea él depende o ella depende de ti siento yo que ves la vida diferente empiezas a verlo menos egoístamente claro hoy hoy me levanto y veo ¿cómo le puedo hacer el día mejor a Matilda? o ¿qué puedo hacer para que ella sea feliz hoy? o ¿qué puedo...? ¿no? y siento yo que cuando voy haciendo eso yo también voy descubriendo ser feliz o volviendo a sorprenderme con cosas que yo había dejado de sorprenderme y siento yo que esa versión de un ser humano es muy bonito porque ves la vida de una manera diferente cuando te obligas a salirte de ti mismo si hay una frase que dice que aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido al cuidador ¿no? o sea es lo bonito de tener a alguien a quien atender o ser más consciente de cosas porque siento yo no sé del medio ambiente por mí puedo reciclar o por mí puedo ahorrar agua pero saber que si yo hago esto le voy a dejar un mundo mejor a mi hija cambia eres más consciente te voy a hacer algo entonces qué pinche egoísta eras antes porque yo no tengo una hija no pero siento yo que sí bueno en mi caso lo recuerzo un poco más siento yo que sale te voy a decir algo yo soy la más consciente de reciclar o sea te lo reconocelo no 100% o sea soy una freak de lo que estamos haciendo un día entré a mi cocina y Ashley está entrando al plástico del reciclar lavándolo es que esto trae digo Ashley es que no puedes reciclar si está sucio no yo sé o sea yo soy te lo juro para mí todo creo que somos el peor especie en el mundo o sea contaminamos somos el único ser que destruimos nuestro 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 hábitat 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 nuestra casa nuestro hogar nuestro hogar y te lo juro yo soy súper consciente de todo eso y me no hay nada que me me puedes arruinar el día cuando veo una camioneta sacando todo ese humo o la gente que no tiene conciencia de lo que estamos haciendo ahorita llegar al mar y ver toda la basura que está ahí y lo que está muy triste es que hay cosas que por tristemente por el negocio nunca van a cambiar o sea todo lo del calentamiento global el hecho que la gente siga diciendo ah pero no es por nosotros ¿cómo? o sea ¿por qué? porque significa que muchos puedan perder mucho dinero pero pues al final decir es que tengan hay que tener un poco de conciencia y el COVID empeoró todo lo del plástico ahora todos en plástico todo te lo envuelven en plástico para asegurarte que está limpio no eso es el digo la verdadera reflexión está precisamente en ejercer valga la redundancia presión a los grandes jugadores que son las empresas o sea el problema del calentamiento global es que se ha politizado un debate científico o sea es un debate que el consenso es que está pasando o sea que definitivamente el ser humano de hecho el consenso es altamente probable que en los últimos 50 años hemos cambiado creo que es 97% de los científicos dicen pero por el 3% la gente no va a seguir haciendo nada lo que pasa es que se politiza un debate científico como existe el loving en Estados Unidos las empresas contratan a ciertas personas para generar estudios que apoyen la causa como lo que pasó con los cigarros en los 70's que fondeaban investigaciones para decir que el cigarros no te hacía daño bueno a ver ahorita hay una serie en Netflix que se llama Painkiller el Oxycontin ¿no lo has visto? no lo has visto velo por favor eso es lo que está Painkiller es justamente como una droga o sea heroína porque me entiendes toda la política todo vendieron de que no era adictivo y cuánta gente se murió porque se volvieron adictivos cuando un doctor te está diciendo no es adictivo porque una persona pagó o sea es lo cabrón o sea puedes encontrar estudios para justificar casi cualquier cosa o sea puedes financiar la ciencia para tener un estudio pero lo que está muy cañón es que la gente cree que como no les va a tocar no importa ¿sabes? y esa es la parte que yo pienso en los animales y digo no manches o sea pobrecitos ahorita en Texas estamos a 110 grados que no sé cuánto es en centígrados son como 40 y tantos es pensar los animalitos que están ahí afuera no la van a subir te lo juro ya veo cada vez que salgo a caminar veo más ardillas muertas y no atropelladas muertas o sea y la gente no y me incluyo todos estamos contribuyendo a eso pero qué tristeza que no podemos hacer algo o sea ya es comprobado la energía solar o sea hay que ser más inteligentes y a mí eso te lo juro me estresa me pone del peor humor ver cómo están destruyendo todos los árboles para me entiendes más avaricia 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 y estamos acabando con el planeta ya para terminar te lo perdones que para mí no lo entiendo bueno platicamos tu momento de inflexión en tu caso qué momento sientes tú que en tu vida te conversa la persona que eres hoy o sea si tuvieras que imagínate que tuvieras que hacer una película en que cuál sería la escena más cabrona de la película yo creo que primera fila ok primera definitivamente porque estábamos un poco frustradas toda nuestra carrera de que no podíamos tener el apoyo que necesitábamos para llevar nuestra música a otros países y y si es una frustración cuando tienes como todos en contra de ti me entiendes y y luego por fin que alguien diga ok si les doy chance de salir no y y realmente ver como no estábamos tan locas no de que si nuestra música porque ya sabes es que no es que ahí no van a sonar y no y lo que sea y luego ver que que si nuestra música conecta claro en algún momento se arrepintieron de tomar esta carrera o les hubiera gustado dedicarse a otra cosa mira siempre hay ese momento de que el pasto es más verde de otro lado pero ¿tú qué harías? Exactamente no no o sea hay momentos hemos tenido momentos de que no hemos podido ir a funerales o no hemos formado parte de momentos familiares muy importantes porque estábamos en conciertos y así pero ya eso ya no pasa hoy en día ya tenemos mucho más control de nuestro calendario pero me cuesta mucho decir que no haría esta carrera porque esta carrera me ha dado tanto o sea me ha hecho independiente me ha hecho conocer el mundo tener una relación con mi hermana que si no estaríamos en lo mismo no lo tendríamos y luego estar en un escenario o sea poder tener ese ese privilegio de estar en un escenario cantar tus canciones y ver como la gente la pasa bien no creo que hay algo que pueda igualar a eso a lo mejor tener una hija sí pero pero para mí ese momento una en un millón me entiendes somos una unas en un millón claro y eso no creo que ni aunque me dirías que hubiera sido prom queen y hubiera tenido todo en en un college o hubiera tenido una vida me entiendes de otra manera no lo cambiaría sí aparte también hoy en día vivimos en una época en donde existen muchos trabajos que están deshumanizados o sea muy poca gente tiene el privilegio de trabajar y ver algo o ver el reflejo de su trabajo hecho o sea mucha gente vive a lo mejor en una empresa y su trabajo es transformar datos de A y B y no ve ese resultado vivo del trabajo que hizo creo yo que este tipo de trabajos como el que tienen ustedes como este que es un podcast que a fin de cuentas lo vamos a ver publicado te da esa satisfacción y esa catarsis de decir mira lo que hice es esto y eso para mí también es es algo muy valioso tu libro seguramente ayudaste a mucha gente a entender algo que puedan hacer artísticamente no bueno creativamente sabes que leí algo ayer que no me acuerdo exactamente lo que dice pero es como una compañía te va a pagar exactamente lo que necesitas para no perseguir tu sueño no y es una cosa muy cierta y algo que que he notado en muchos amigos no que cuando tienen un trabajo no que justo lo que tú dices lo que a mí me encantaría decirles es que en fines de semana busquen un hobby o algo para no apagar esa velita porque siento que cuando lo vas apagando ni haces tu trabajo bien la vida es muy corta no digo hay que trabajar porque pues al final no todos van a amar su trabajo y es más la gran mayoría no porque pues y hay cosas de nuestro trabajo que no nos gustan un trabajo un trabajo no pero que no dejen de de buscar momentos para ellos momentos para perseguir un hobby o perseguir algo que los va a alimentar porque eh trabajas para comprarte una silla no y trabajas para comprarte una casa pero pues al final lo que con lo que te vas a quedar cuando estés en tus últimas horas es los hobbies que hiciste claro o el impacto que pudiste tener con alguien más entonces es invitar a la gente a que no deje de de buscar esos momentitos ¿no? y también complementando lo que estás diciendo creo que hay un hay un riesgo que se le asocia a la carrera creativa que no necesariamente se le asocia a otro tipo de carreras que se pueden ver como más seguras pero la realidad es que hay un riesgo en las dos carreras o sea así como hay un riesgo en dedicarte a hacer lo que te gusta hay un riesgo en dedicarte a no hacer lo que te gusta o sea el día de mañana te pueden correr esto es lo que mejor me paga y también hay riesgos del otro lado entonces sí definitivamente mi solución siempre es cultiva tus pasiones como tú dices consiguete un hobby aliméntalos y si ves una oportunidad de dedicarte a lo que te gusta tómalo si no regresa donde estabas no pasa nada ¿no? o sea pero el chiste es que mantengas vivo ese interés porque normalmente cuando tomes tu hobby o lo que te pasiona y se vuelve un trabajo ya deja de ser tu pasión sí no siempre pero el problema es que cuando ya tiene ya te van a pagar para eso o ya tiene más responsabilidad ese rollo del hobby de la pasión se va a ir apagando entonces sí exactamente puedes tener las dos cosas pues bueno algo más que quieran compartir algún lugar donde quieran mandar a la gente qué proyectos en el futuro pues mira ahorita estamos viviendo el momento más bonito de nuestra gira es la gira más grande y más ambiciosa que hemos tenido en toda nuestra carrera ya estuvimos en México Centroamérica Sudamérica Estados Unidos y gracias a la buena respuesta estamos repitiendo ahora México estamos por anunciar fechas nuevamente en Sudamérica nuevamente en Estados Unidos entonces invitar a la gente a que y vamos a ir a España a España también invitar a nuestras redes HashOficial H-A-A-S-H-O ah no es sin guión es H-A-A-S-H-Oficial exacto y ahí vamos a estar poniendo todo lo nuevo también tenemos música nueva ahorita con Rake la canción se llama Te Acuerdas y nada que estén pendientes a nuestra música y gracias y si viven aquí en México vamos a estar en la Auditoria Nacional el 20 y 21 de octubre estás invitado 20 y 21 de octubre en la Auditoria Nacional aquí en Ciudad de México pues bueno muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por armar esta plática quedamos también con la puerta abierta para echarnos una segunda parte y a toda la gente que escuchó o vio este capítulo creativo les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio reciclen no maten al medio ambiente